Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Aprendiendo, Enseñando y Besa Y unirando, ¡ah! No se crean Bienvenidos al programa Aprendiendo, Enseñando y Besa Y el día de hoy, bueno, me dirán por qué ando aquí si yo soy comediante y no soy nada de experto ni lo que digan Pero aquí vamos a hacer un buen trabajo porque yo soy bueno para todo, tengo título hasta carrepintería, ya lo que quieran, todo lo hago bien Bueno, bueno, vamos a empezar con este programa El día de hoy vamos a hacer un panel de expertos Bueno, bueno, se preguntarán qué es un panel de expertos Bueno, un panel de expertos, aquí vamos a tener a personas que sí saben, a personas no como yo, ¿verdad? Y vamos a hacerles preguntas, bueno, ustedes van a hacerles preguntas, yo me voy a encargar de hacérselas porque yo soy buena onda Y soy, jajaja, su interventor Bueno, vamos a empezar con este programa Bueno, me quiero ver inteligente porque no soy inteligente, pero no digan nada Vamos a empezar con una frase reflexiva que dice de la siguiente manera Todo lo que sube tiene que bajar Aplica en todo, menos en tu peso y en la gasolina Ay, yo bien salado por los chistes Pero vamos a empezar con este panel de expertos Yo soy el único que no es experto aquí, pero pues Ellos nos van a enseñar, ¿verdad? Bueno, 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 vamos a empezar con este panel De expertos Y vamos a empezar con la experta número uno Ella es la Doctora Marily Ella se especializa en el manejo de grupos Ha hecho investigaciones en Europa y a lo largo del mundo Perdón, alrededor de todo el mundo Es que no les equivoco, apenas estoy aprendiendo Pero pues, ya, ya, aquí andamos Yo ando con toda la actitud y con toda la energía, ¿verdad? Bueno, vamos a ir con la doctora Marily Buenas tardes, buenas noches, buenos días Porque están en diferentes partes del mundo Así que, no sé qué horario es en donde está Así que, hola maestra, saludos Muy buenos días Tengan todos ustedes Primeramente, quiero agradecer al Instituto de Desierto de Santa Ana Por esta honorable invitación Para participar en el panel de expertos Bueno, entonces Entonces vamos a empezar con las preguntas La primera pregunta Dice ¿Cuáles son los tipos de grupos? Y esta es Ana Sofía De Ciudad de Mérida, Yucatán ¿Cuáles son los tipos de grupos, maestra? La dejo con esta respuesta Un tipo de grupo vendría siendo Por ejemplo, los grupos primarios ¿Qué quiere decir los grupos primarios? Son todos aquellos grupos que se relacionan interpersonalmente Por ejemplo, la familia La familia es el núcleo más importante Ya que el ser humano se va relacionando Con mucho más facilidad El siguiente grupo son los grupos secundarios Estos grupos no son de un carácter interpersonal Que quiere decir Que no están unidos sentimentalmente Que más bien tienen una meta en común Estos podrían ser los partidos políticos Las profesiones y los grupos nacionales No son como la familia Ya que la familia están unidos por sentimientos Excelente respuesta, maestra La verdad Muy buena Muy acertada La verdad Mis felicitaciones Ahora pasamos a la siguiente pregunta Esta viene desde internacional Desde la ciudad de Sydney, Australia Y dice de la siguiente manera ¿Cuáles son los tipos de grupos inclusivos y exclusivos? ¿Y qué opina sobre ellos usted? La dejo con la pregunta, maestra Existe una gran diferencia entre estos dos grupos Ya que los exclusivos Tratan de excluir, como la palabra lo dice No aceptar a personas que no sean de su mismo entorno Un ejemplo de esto sería Las comunidades donde creen en alguna religión Y no aceptan a otra persona Que no profese la misma religión que ellos Y los inclusivos Es todo lo contrario ¿Por qué? Bueno, los inclusivos Es aquel grupo Que incluye a las otras personas Sin necesariamente Tener las mismas creencias religiosas Políticas O cualquier otra cosa Sino que este grupo Se maneja por un bien común Trabajan por un bien común Por una meta Pero Aquí es que En este grupo Tienen que Respetar las ideologías De las otras personas De cada uno de los integrantes Para que funcione como tal El país que está más Pegado a este tipo de grupo Inclusivo Son Los Estados Unidos de Norteamérica ¿Por qué? Porque la mitad De las mujeres Norteamericanas Trabajan O luchan En una organización Para ayudar a las demás personas Sin importarles El tipo de raza Y religión Como ya les había comentado En el punto anterior Muy bien Excelente respuesta La verdad Son muy inteligentes La verdad Son muy inteligentes Yo me quedo Sorprendidísimo Yo en toda mi vida Yo creo que no aprendería Tantas cosas Como han aprendido ellos Son unos expertos La verdad Yo los admiro demasiado Ahora vamos con la siguiente pregunta Y es Guadalupe Ramos Del estado de Michoacán Menciona ¿Cuáles son los grupos propios Y ajenos? A ver Lo dejamos con esta pregunta Maestra Los primeros se caracterizan Por un profundo sentido Y mutua identificación Hasta tal punto De que sus miembros Se sientan aislados Y fuera de lugar Cuando no se encuentran En el contexto De grupo La participación En estos grupos Suele despertar En los miembros Sentimientos de lealtad Simpatía Y devoción Un ejemplo De esto sería La familia Porque tiene Un gran poder En la sociedad Se dice que hace bastante tiempo En los Estados Unidos Había como una ley Donde no permitía Que extranjeros Gente ajena A este país Llegaran Y vivieran Con ellos Entonces Esta ley Permitía Que por medio De convenios Restrictivos Los dueños De las casas Situadas En determinados barrios Acordaban No venderlas Ni alquilarlas A ciertos individuos Esto Para que Esas personas Que venían de lejos Se fueran a vivir A otra parte Para que ellos No se sintieran Amenazados De quitarles Sus tierras Y sus propiedades Muy bien Excelente respuesta Maestra Muy ilustre Su respuesta Y me gustó mucho Lo que comentaba La maestra De verdad Aunque no piensen Que no presto atención Si presto atención Y yo estoy aquí Para aprender también Como que no Vamos a pasar A la siguiente pregunta Aquí están sonando Nuestras redes sociales Y dice Leticia Menciona ¿Cuáles son Los grupos De referencia? ¿Cómo influyen En nosotros Los grupos De referencia? ¿Qué opinas Sobre esto? Maestra La dejo Con su comentario Está muy claro Que al momento De pertenecer A un grupo Tenemos que respetar Sus normas Y valores Otra cosa Es que Un grupo No va a cambiar Nuestra conducta Nos va a ayudar A ser mejores personas Si nosotros Contamos con esa disposición Un estudio Que hizo Irving Ledman En la Universidad De Michigan En la clase De 1962 Dice Que los estudiantes Al ingresar A esta universidad Se volvieron Más liberales Su vocabulario Mejoró Y que toman A sus maestros Como modelo A seguir Esto es Considero yo Que es algo Muy importante Que tomemos Lo bueno De nuestros De nuestro grupo En este caso Estos estudiantes Dijeron que Su mayor ejemplo A seguir Pues eran sus maestros Porque les gustaba Su forma de pensar Su forma De humanizarse Con ellos mismos Y también La forma De enseñar Creo yo Que es algo Muy importante Bueno ya casi Pasamos a la siguiente Intervención Nada más Unas preguntitas Más para la maestra Muy bien Excelente Las respuestas Que han dado Hasta el momento Maestra La felicitamos Alfredo Pregunta Esta es la Ciudad De México ¿Cuál es la evaluación Y el análisis Del grupo Y cómo se puede realizar? Bueno la dejamos Con la respuesta Vamos apuraditos Porque ya este Tenemos un programado Programado El programa Jajajaja Bueno Los análisis De interacción Tratan de procesos Que se efectúan En la conducta Del grupo Bueno Aquí hay una investigación Hecha por Robert Fred Ballard De 1965 Él empleó un método Que se llama El análisis De los procesos De interacción Dos Y lo que él dice Que esta técnica Puede ser Empleada Para apreciar El grado En los que los participantes En discusión De grupo Se desempeñan Roles relacionados Con la tarea Del mismo O con su funcionamiento Social Nos dice Que cada persona Tiene su propio rol Valles Realizó Una investigación A dos grupos Distintos De personas El primero Se mostraban Más satisfechos De las cosas Que habían hecho Como grupo De la unión Que tenía Y entonces Fueron un poco Más abiertos A las preguntas Y opiniones Y sugerencias De las demás personas Y en cambio El otro grupo Era un poco Más cerrado Y no Quería Que sus participantes Comentaran nada Valles En 1965 Señala Que un principio Supuso Que los miembros Más agradables Del grupo De discusión Serían también Los más activos O sea ¿Qué quiere decir Con esto? Que las personas Que están más activas Que tienen más conocimiento Sobre el tema Son Las más activas Y Estas tienen Más habilidad laboral O sea Tienen más ideas Para contribuir Al equipo Para mejorar Lo que es el grupo A veces Este tipo De integrantes Que están Más preparados Que tienen Más conocimientos Pues Suelen ser Un poco Aplumadores Para los demás Y les pueden Desagradar La idea De que De que Ese miembro Sepa más Que ellos Para Valles Un individuo Que tiene Muchas ideas Que está Mucho mayor Preparado Que los demás Para él Le suena Atractivo Y Y al parecer Puede llegar A ser un buen Líder O un buen Hombre Para Para Este grupo Lentes Comentarios Excelentes Respuestas Las que usted Siempre Creo que Ya nada más Digo eso Porque dicen Que no estoy Aprendiendo Nada Que no estoy Entendiendo Nada Pero La verdad Que sí Muy excelente Información Y esto De los grupos A mí me interesa Mucho Porque yo Quiero formar Grupos De amigos Ya saben Mándeme Solicitud Por Facebook Por Instagram Empiecenme a seguir En Instagram Como el Joaco Ah no es cierto Vamos a pasar Bueno ya terminamos Con las preguntas Ahora si quiere Si gusta agregar algo Sobre el tema Maestra Le escuchamos Algo sobre el tema De grupos Alguna conclusión Que quiera darnos Aquí le escuchamos Por favor Por último Que les puedo comentar Es que Nosotros iniciamos En un grupo Que es la familia Posteriormente Cuando vamos Creciendo Entramos Lo que es La infancia Y la niñez Y nos Integramos A un nuevo grupo Puede ser difícil Al principio Pero más No imposible Integrarnos Para que Nuestro grupo De personas Funcione Tiene que haber Respeto Tiene que haber Unidad Se tiene que ver Por el bien Común Por el que se está Participando En este grupo Tiene que haber También interacción Porque si no hay Interacción Pues como se va A llegar a los objetivos Es muy importante Tener eso Que es la interacción Entre los grupos Desarrollar Roles Entre cada uno De los individuos Para que Se sientan Importantes Ya sea En la familia En el trabajo En la iglesia En los partidos Políticos Cada integrante Debe de contar Con algo Para poder participar Y ser funcional En el grupo Como ya se mencionó Anteriormente Una persona Que está Altamente Capacitada Para enfrentar Algún problema En el grupo Este va a ser Visto como Un líder Como una persona Capaz de resolver Cualquier situación Es por eso Que debemos Estar informados A cualquier situación Que se nos presente Y tratar de resolver Con calma Todos los problemas Que estén presentes En el grupo Nuevamente Muchas gracias Por haberme invitado A este panel De expertos Le cedo la palabra A mi siguiente compañero Muchas gracias Y que tengan Un excelente día Pasemos a la siguiente A la siguiente experta Ella es Ana Lidia Uy Tiene un gran currículum Tiene Esta Tiene maestría Tiene nivel doctorado También Con varios posgrados En Y certificaciones En el manejo de grupo Esta Ha hecho trabajos En Europa Y en Norteamérica Uy Tiene un gran currículum Esa maestra La verdad Ya quisiera yo copiárselo Bueno La dejamos maestra Muy buenas tardes Días Donde se encuentra Creo que está de vacaciones En París Cierto Bueno pues pasemos Con usted maestra Buenos días Espero estén bien todos Yo aquí les vengo a hablar El trabajo en grupo Muy bien maestra Entonces pasemos A la primera pregunta La primera pregunta Del público Que es de Ana María Rosales De la ciudad De Baja California Norte Perdón El estado De Baja California Norte Baja California Norte No es ciudad Dicen por ahí Que se llama Baja California Nada más No se llama Baja California Norte Pero yo le digo así Bueno ahora Enfocándonos en la pregunta Dice ¿Para qué sirve El trabajo en grupo? Este Su opinión maestra Lo que guste Contestarle A esta ciudad La dejamos Pues uno de los puntos Más importantes Que yo aquí Identifiqué Es que ayuda Que las ideas complejas Sean mejor desarrolladas Otro punto importante Es cuando son muchos Los que aportan Estas ideas Y son mucho mejor Las complementaciones Dadas O sea que entre más Entre el trabajo En grupo Entre más Más sean Los que opinan Va a ser Más Más nutritiva ¿Verdad? Lo que Lo que se pretende Investigar En el caso De una investigación De un tema Y luego dice También nos sirve Como canal de comunicación Para que una Una misma comunicación Les llegue A todas por igual También Muchas veces Sentirte parte De un grupo Te ayuda a sentirte Motivado ¿Verdad? Porque muchas veces Trabajar Solo a la persona No No se siente motivada A investigar Dicho tema Más sin embargo Si lo hacen En equipo En grupo Que es lo mismo Se siente Con más confianza De hacer De elaborar Dicho tema Excelente respuesta Cada vez Me impresiono Más de estos expertos De verdad Que tantos estudios Valen la pena Sigan Sigan esforzándose Y sigan Aprendiendo más Para que nos enseñen Más maestros Ahora vamos a pasar A la siguiente La siguiente pregunta Que es de Venustiano Y no Carranza Bueno, bueno, bueno Ya Voy a dejar de burlarme De los nombres Porque se nos va a hacer Muy tarde aquí en el programa Se nos va a acabar Vamos a Su pregunta es Dice ¿Qué opinas sobre la solución De problemas en un grupo? Bueno, vamos a dejar La maestra con esta pregunta Lo que gusta añadir Lo que quiera responder Aquí tiene las cámaras Bueno, el tiempo De la televisión Para usted Estas tareas Consisten en problemas Cuya solución Requiere de análisis Medios Medios de información Perdón Y experiencias En la solución De problemas En diversos contextos Y luego dice Hay quienes dicen También Que se sienten mejor Trabajar Trabajar Cuando los sujetos Trabajan a solas Se sienten mejor ¿Verdad? Hay quienes también No les gusta trabajar En grupos Y se sienten mejor Trabajando ellos solos ¿Verdad? Y otra parte También viene siendo Cómo el sujeto Se desempeña A evaluar Los resultados Aquí nos dicen Que se llegó A un resultado Y concluyeron Los investigadores Que la superioridad Del grupo Se debía A la mayor posibilidad De hallar Soluciones apropiadas En otras palabras Se dice que Se comprobó Que cinco Eran mejor Que uno Que lo que venía diciendo Anteriormente Que trabajar en equipo En grupo Perdón Es mejor Que trabajar Por si solo Una persona ¿Para qué esto? Para encontrar solución De un problema Ahora vamos a pasar A la última pregunta Y a la conclusión Porque me están apurando Aquí en el programa Maestra Yo quisiera charlar Con usted Y quedar más tiempo Con usted Pero tenemos limitado El tiempo Pero ya después Nos tomamos un cafecito Bueno Pasamos a Esta última Y tercera pregunta Que es de José Carlos A Anguiano De la ciudad De Los Mochi Sinaloa Y dice de la siguiente manera ¿Qué tipos de líderes Conoce? Y cuáles son Sus características A ver maestra La dejamos con esta pregunta A mí se me hace facilita Hasta yo se las contesto Si quieren No vamos a dejar La experta Por favor maestra Que un líder Un líder debe fijar Metas Y planificar la acción También proporcionar Retroalimentación De forma constante En un grupo Tucman y Lorge Él va siempre Él va a hacer lo que Él quiere No Ahí es Trabajar en conjunto Trabajar en conjunto También nos dicen Que un líder democrático Cuenta con la participación De todo el grupo Y escuche todas las opiniones También del grupo Y por último Un líder democrático Implica la participación De todas las personas Que persiguen Un mismo objetivo Y también dice El mejoramiento De la función De los grupos Mediante la estructura ¿Qué nos quiere decir aquí? Que el funcionamiento De los grupos Se facilita Cuando las posiciones Y los roles Están bien definidos ¿Qué es la estructura? La estructura Perdón Es más importante Aún en los grupos Que no solo Tienen que solucionar problemas Sino también Tienen que llevar A la práctica Sus discusiones Para hacer mejor Las cosas ¿Verdad? Y luego dice Las estructuras Que se generan Mediante un grupo Ya sabemos que En un grupo Se generan dinámicas Y estas dinámicas Más o menos Formales Son las que determinan La realidad De ese tema Entonces Por eso El trabajo En grupo Es bueno Es bueno Porque compartimos Ideas ¿Verdad? Es como Compartimos ideas Como lo decían aquí Muchas veces Sale mejor Trabajar en grupo Y pues Esto de mi parte Espero les haya quedado Claro Mi Información Que les traje aquí Sobre El trabajo En grupo Muy bien Excelente Excelente Maestra Muchas gracias A usted De verdad Por A todos los expertos Que están Esta tarde O esta noche Bueno Gracias por Atender el llamado De este programa Y vamos a continuar Vamos a continuar Con los demás Nos queda un último experto Bueno Ahora tenemos Al tercer Al tercer conferencista Bueno El tercer experto Mejor dicho Siempre la riego Para todas estas cosas Pero ahí vamos Estamos aprendiendo Él es Gypsy Ortiz Valencia Él es un ilustre maestro En docencia Estudio en licenciatura En administración Y también Se ha desempeñado De una forma Muy excelente En la investigación De grupos Bienvenido maestro ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo andamos? Hola Joaquín Muchas gracias Por esa presentación El placer de verdad Que es todo mío De poder compartir Pues todos estos conocimientos Que ha adquirido A lo largo de los años Y poder esclarecer Todas estas dudas Que se dan acerca De los grupos Cómo se manejan Y explicar muy bien Todos esos temas Que he estudiado A lo largo de los años Y espero esclarecer Todas sus dudas Y pues aquí estoy A disposición De todos los televidentes Que quieran Pues que tengan Alguna duda O alguna opinión Aquí estamos Gracias Bueno Viene la primera pregunta Para él Vamos a leerla de aquí Es Jimena Ramírez Del estado de Jalisco Dice ¿Qué es un grupo Centralizado Y descentralizado? Bueno Vamos contigo Para que tú le respondas Yo mientras aquí te escucho Bueno Muy buena pregunta Para iniciar el programa Bueno Para empezar Voy a explicar En lo que consiste Un grupo centralizado Y un grupo descentralizado Bueno La diferencia está En los liderazgos En el grupo centralizado Hay solamente Un líder Que se encarga De tomar las decisiones Es decir Si tú formas parte De este grupo Pero no eres el líder Solamente puedes Comunicarte con el líder Con el central Y no tener comunicación Ni responsabilidad alguna Sobre las decisiones Que se toman en conjunto Porque solamente Una persona Se encarga De tomarlas Que es la persona Que sabe toda la información Esta persona Se comunica Con cada uno De los integrantes Del grupo Y sabe cuáles son Las realidades Que están sucediendo Entonces en base a eso Toma una decisión Y del otro lado Tenemos los grupos Descentralizados Estos Prácticamente Comparten El liderazgo Todos sus integrantes Es decir Cada uno Sabe cuáles metas Tiene Y conforme a eso Todos van a trabajar Todos participan De forma activa En buscar una solución A los problemas En buscar una solución A todos esos trabajos Que están realizando Y en estos grupos Descentralizados Comparten la misma Responsabilidad De toma de decisiones Muchas personas Dicen que los grupos Descentralizados Son grupos Muy desordenados En los que es difícil Trabajar ¿Por qué? Porque como no existe Un liderazgo Hay mucha descoordinación Y desorganización Entonces Cuando nosotros Trabajamos en un grupo Centralizado En el que tenemos Un líder O tenemos Un jefe inmediato Que se encarga Pues somos Subordinados Sabemos cuál Es nuestro trabajo Y es Más organizado Sabemos lo que vamos a hacer Sabemos con quién Estamos trabajando Entonces No tenemos que llegar A un consenso Con muchas personas Y es más sencillo Más rápido Y más eficaz Sin embargo En el grupo Descentralizado Se caracteriza Específicamente Porque Todas las decisiones Se toman en consenso Esto quiere decir Que hay una menor Responsabilidad En cada individuo Y esto quiere decir Que pues todos Están de acuerdo Con la decisión Puede que sea Un éxito más rotundo El que se tome En conjunto Que el que se tome De manera individual Pero Sin embargo Podemos decir Que el centralizado Se basa más En el tiempo Entonces Esta es una De las principales Características Espero que te haya Pues haya solucionado Tu interrogante Y cualquier otra pregunta Aquí estamos Para responderla Buenísima respuesta Maestro No Mis solicitaciones La verdad Lo explicó muy bien Yo entendí Perfecto A mí se me pone Ahorita el examen De maestría Uff Facilito ¿Verdad? No Muy buena explicación Maestro Ahora ¿Qué tal si continuamos Con la siguiente pregunta? Vamos Vamos a revisar aquí Lo que dice Una chica Que se llama María Antonia De Monterrey Nuevo León Donde dicen que No, no, no No voy a decir nada De ella Porque luego Uff Aquí me cansé De mi programita ¿Verdad? O bueno Me corren Bueno Vamos a ver Dice ella Que ¿Qué es el cambio audaz? Y a qué se refiere El cambio audaz? Bueno Pues Como yo no sé nada Pues vamos a dejar El maestro ¿Verdad? Para que le conteste Le dejo el micrófono Maestro Por favor Muy bien El cambio audaz Si es algo muy importante Y es Muy de los grupos Bueno El cambio audaz Bueno Te lo voy a explicar De una manera breve En la que puedas entenderlo Mira Se supone que tú Vas a tomar Una decisión En una empresa Pero Es tuya la decisión Solamente tuya Entonces Tú tratas De tomar El menor riesgo Posible Y estar Más seguro De la decisión Que vas a tomar ¿Por qué razón? Porque Cuando sepan Cuando haya Consecuencias De esa decisión Lo que tú quieres Es que recaiga Menos responsabilidad En ti El que digan Él se equivocó Él solo se equivocó Él tomó ese riesgo Es su responsabilidad Pero Aquí la diferencia Cuando estamos en equipo Es menor La responsabilidad ¿Por qué? Porque somos varios Los integrantes del equipo Entonces Aquí es cuando nosotros decimos Podemos tomar riesgos Más elevados ¿Por qué razón? Porque vamos a compartir La responsabilidad Nos sentimos Más Seguros De poder tomar Una buena Decisión Y darle solución A la interrogante Al problema que tenemos Ese es el Ese es el Cambio Audaz Ese cambio Audaz Pasa de lo individual Al trabajo en grupo Y es muy importante Este cambio Audaz Porque tú sientes Cuando estás en grupo Te sientes en confianza De poder arriesgarte más De poder Tomar esas decisiones Que tú nunca creíste Que ibas a tomar Por ti mismo ¿Por qué? Porque cuando hablamos Estamos en consenso Con otras personas Pues podemos Nuestras interrogantes Las podemos compartir Y estar más seguro De las decisiones Entonces Este es el cambio Audaz Y es muy importante En cada empresa Porque en realidad Si queremos más seguridad En la toma de decisiones Debemos de trabajar En grupo Y este cambio Audaz Nos hacen arriesgarnos Más Y ganar más Y si se pierde Pues es menos La consecuencia Individual Es menos la consecuencia Que te toca a ti Entonces Es una muy buena Forma de trabajar Este cambio Audaz Espero poder haber Respondido Todas tus interrogantes Y si tienes otras Pues puedes compartirlas Y yo aquí voy a estar Respondiéndolas Gracias Muy buena contestación Maestro La verdad que lo felicito Porque Me cae muy bien Ese maestro La verdad Porque Yo soy muy burro La verdad No entiendo nada Pero con él Si le entiendo Si le capto Me cae muy bien Mi idol Mi idol Bueno Vamos con otra pregunta Más Bueno Creo que es la última Pregunta Ya porque Se nos está acabando El tiempo del programa Dice Ufas Trufas Esta está Más difícil Que el Cruz Azul Gane el campeonato Ah No es cierto A ver A ver Dice Dice Préstele atención Maestro Cooperación O competencia ¿Cuál es la más Viable Al resolver Un problema Ufas Esta si está difícil Se la vamos a dejar Él sí Se la sabe Todas Todas Así que Usted La va a contestar Yo sé que la va a contestar Así que vamos con usted Muy buena pregunta De hecho Muy buena pregunta Te felicito por tu pregunta Porque Es una disyuntiva Muy difícil Que se ha investigado Mucho a lo largo De los años Si Si trabajo mejor En cooperación O si trabajo mejor En competencia Y sí Es una interrogante Que se ha estudiado Mucho tiempo La verdad Y Para que tomes Una decisión Yo creo que se tiene que checar El ambiente En el que estás trabajando La forma en la que tus empleados Se desarrollan De forma más De la manera más efectiva posible Y Te voy a explicar En lo que consiste Esta interrogante Sobre Si competencia O si cooperación Bueno Para empezar La cooperación Pues Son Metas en conjunto Que tienes con tu grupo Con un grupo Es decir Todos tenemos roles En un equipo O grupo Pero todos llegan A un mismo objetivo A una misma meta Entonces La cooperación Es contribuir Es contribuir Todos los miembros Del grupo Contribuyen Para poder llegar A esa solución De ese problema Y la cooperación Es una muy buena Forma de trabajar Por el lado De cohesividad Es muy Muy buen Muy buen Muy buena Forma de trabajar Porque pues Ayuda a establecer Vínculos con tu equipo Y El ambiente O el clima social Es mejor Sin embargo Hay muchas investigaciones Que explican Que la competencia Cuando Cuando se trabaja Por competencias Los trabajadores Hacen un Pues Hacen las actividades De manera más eficaz ¿Por qué razón? Porque cuando estamos compitiendo Queremos superarnos Individualmente Entonces queremos hacer Mejor las cosas Y cuando estamos En equipo Como dependemos De otras personas Vamos a decir No Pues si yo voy a recibir Una recompensa Por ese trabajo Va a ser el mismo Para todos los integrantes Del equipo Entonces Que lo haga él Mejor O que lo haga ella Igual La solución O a lo que lleguemos En conjunto Si es bueno A mí Pues me voy a responsabilizar Por ello Y se me va a recompensar Y si es malo Pues también Pero va a ser lo mismo No Yo no No repercute tanto a mí Individualmente Sin embargo Cuando es individual Y por competencia Uno quiere sobresalir Quiere ser más que otros Y el ser humano Por instinto Prácticamente Nato Es competitivo Entonces Siempre trata De hacer mejor Y mejor Y mejor Las cosas Hubo Muchas investigaciones Que se realizaron Sobre si es mejor Tener un estilo De competencia O de cooperación Y se llegó a la conclusión De que la cooperación Ayuda mucho Al ambiente Al tema social A lo que es El vínculo La cociividad Y esto Pero sin embargo La competencia Se centra más En los objetivos En realizar las tareas Se sienta más En realizar las tareas En hacer bien las cosas En tener éxito En todos los trabajos Que realizamos Y pues Las dos Los dos tipos De trabajo Son buenos De verdad Pero mucho depende De lo que tú Quieres lograr Con tu grupo Si tú quieres Un grupo Que conviva En armonía Que se vinculen Bien Todos sus compañeros De trabajo Que se respire Un ambiente Laboral Muy bueno Te recomiendo Que uses La cooperación Para la solución De problemas Y para trabajar En grupo Sin embargo Si tú quieres La eficiencia Y la eficacia Y no te importa Si estén tus trabajadores Estresados O solamente tú quieres Lograr tu objetivo Pues vas a utilizar La competencia El sistema Por competencias Pero Si me pides Mi opinión Voy a decirte Que Podemos utilizar Ambas Y se van a utilizar En medida En que tú Las necesites Entonces Ambas Son muy buenas Son muy buenas Formas de trabajo Y se las recomiendo Al 100% Ya es Como te digo Ya es decisión De cada empresa De cada grupo Cual va a utilizar Y cual se recomienda En cada situación Espero pues Que te haya ayudado Esta respuesta Que te di Y pues Si tienes más preguntas Pues aquí estoy Para responderlas Bueno Muchas gracias A todos los que participaron La verdad Muy ilustres Y muy buenas explicaciones Yo de aquí Uf Directo a la universidad Ahora si voy a terminar La secundaria Bueno la primaria Porque ni la primera Terminé ¿Verdad? Bueno Ya se nos acabó El tiempo del programa Vamos a concluir Vamos a finalizar Espero que les haya gustado Mucho Que no se hayan aburrido Por favor Porque si no Me van a despedir Al rato me está vendiendo Chicles de las 5 de febrero Ojalá que no ¿Verdad? Vamos a hacer Más de estas dinámicas Estar aquí Con ustedes Frente a frente Ya saben Si lo dicen Este canal Más veces Por semana Ay yo tengo Un mal léxico Tengo que aprender A hablar Para poder presentar Más programitas Como estos ¿Verdad? Porque yo lo que más manejo Es la comedia Pero No No importa eso Porque ahorita Hemos terminado De manera excelente Este programa Muy buena información La que salió El día de hoy Espero que sigan Sintonizando Aprendiendo Enseñando Y Besa Nos vemos Yo soy su amigo Joaquín Y el Huaco Siganme en redes sociales En Instagram En Facebook Y en Twitter Gracias